Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de En Mario Auxiliadora Somos Activos y Felices. Hoy vamos a tratar el tema de la discapacidad intelectual. Bueno, buenos días, Carlos Gaceo, miembro de la asociación Activos y Felices desde hace años, y a José Manuel Fernández, que va a ser una cara muy conocida esos días porque va a ser un poco mi engañado para llevar a cabo estos programas con la asociación y con el centro. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Y buenos días, Carlos. Buenos días. Yo te quería preguntar, Carlos, ¿me podrías contar un poco cuál es tu situación ahora mismo en cuanto a tu enfermedad, a cuanto a tu incorporación y a la asociación? Sí, mi capacidad ahora es normal porque estoy medicado y estoy pues con una capacidad normal y puedo ser una persona totalmente autónoma. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte un poco cuál es tu discapacidad. Tengo una discapacidad psíquica. Soy una persona con una discapacidad psíquica. Entonces, no me permite hacer ciertas cosas, hay que tener cuidado de ciertas cosas, pero es totalmente una vida normalizada si tomas la medicación y sigas las pautas que te dan el centro de salud de salud mental. ¿Y cuáles han sido tus logros desde que eres miembro de la asociación? Pues he conseguido hacerme cargo de las redes sociales, he conseguido hacerme cargo de toda la parte de cartelería, de publicidad, de activos y felices. Y tú, José Manuel, ¿hace cuánto tiempo que eres miembro de la asociación? Pues me estreno hoy, debuto hoy, así que vamos allá. Es una especie de tirarse a la piscina, pero bueno, con ilusión. De formar parte de, no iba a decir uno, pero no, es uno de los muchos proyectos que me ha comentado la presidenta, despozados, así, bueno, pues rápidamente como corresponde al primer día, y a ver lo que sale. Y Carlos, tú, yo me imagino que a ti te gustará ver tu crecimiento personal, verte antes y después de ser miembro de la asociación. ¿Cuáles son tus metas dentro de Activos y Felices? Pues mis metas ya más o menos las tengo cumplidas, porque no puedo, porque soy una persona jubilada ya, y entonces pues con eso de que estoy jubilado, pues no puedo alcanzar grandes logros. Pero sí conseguir una estabilidad y sobre todo en Activos y Felices siendo un voluntario. Muchas gracias, Carlos. ¿Y tú qué metas tienes a lo largo de esta asociación, José Manuel? Bueno, pues, hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, como se suele decir, sudar la camiseta, dejarte el pellejo. En aquellas áreas que me encarguen, que piensen que estoy cualificado para ellas, porque ya digo que hoy es mi primer día, es una toma de contacto, ha sido una toma de contacto, y aprender siempre, porque yo creo que siempre se aprende. A cada momento estamos aprendiendo, o debemos estar aprendiendo, que a veces las cosas nos pasen por delante y no nos prestemos mucha atención. Y, por supuesto, pues, arrimar el hombro en todo aquello que se me encomiende y que yo pueda hacer, evidentemente. Y vamos a aprovechar este nuevo medio de transmisión que tenemos. ¿Tú qué pedirías a esta sociedad para que una persona como Carlos nunca se viera limitada a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de acceder a un ritmo y nivel de vida que, por desgracia, se le dificulta? Perdona, pero normalmente tenemos un ritmo de vida normal, tan solo que estamos medicados, pero tenemos la situación en que el hándicap de que siempre se nos ha tratado como personas taradas. Entonces, somos personas normales, tan solo que tenemos una medicación, tenemos unas pautas, tenemos que asistir ciertamente a nuestro centro de salud a medicarnos, digo, a hacer las consultas y todo eso, y solamente es eso. O sea, no tiene por qué ser una persona de diferente calidad. Claro, Carlos. Yo a lo que me quería referir era a las nuevas generaciones para quitarles ese tipo de pensamientos de que las personas como tú no son plenamente capacitadas. ¿Qué las diría para quitarles esa idea de la cabeza? O sea, a eso me refería. Yo creo que lo esencial es educación. Educación y educación. Y dentro de la educación pasa porque, evidentemente, no todos somos iguales. Unos son altos, otros más bajos, otros rubios, otros morenos. A uno le puede gustar el campo, al otro le puede gustar el mar. Entonces, no a la exclusión. Siempre ha sido una especie de tabú hablar. Incluso en las familias esto se ocultaba. Curiosamente, y es un tema que quizá la mayoría de la gente conozca, es que, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, este tipo de personas estaban muy bien consideradas. Se las tenía en un estatus social totalmente aparte y muy elevado. Porque pensaban que era, bueno, pues una... como una especie de manifestación de los dioses. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho a lo largo del tiempo ha sido precisamente eso. Ese apartar, esa vergüenza, cuando, bueno, pues, yo qué sé, lo mismo que puede haber en una enfermedad, como la gripe, que es estacional y que en tres días, en una semana, en ocho, se te pasa, pues está. Como muy bien decía, digo, tienes que tener tu medicación, tienes que tener tu pauta, tienes que tener tus revisiones y llevarlas, evidentemente, adelante. Y las limitaciones, pues las limitaciones... Limitaciones ninguna, porque... Ninguna, porque normalmente es como si fuese, pues, por ejemplo, uno que tiene una hipertensión. O Belén, por ejemplo, nuestra presidenta, que tiene dos muletas. Y por eso no se le va a decir que es una discapacitada, sino que es una persona que tiene una discapacidad y que esa discapacidad, pues, no le permite hacer ciertas cosas. Ella no puede correr los cien metros lisos, por ejemplo. Claro, Carlos, yo lo que pretendo con esto, yo estoy encantado de que hoy estés aquí, yo lo que pretendo con esto es que normalmente en un plato de televisión ordinario no aparece gente como tú. Yo lo que quiero que vea nuestra gente, la gente que nos ve, es que todo el mundo está perfectamente capacitado para todo. Lo normal no es ver en un... Como bien digo, en un plato de televisión, alguien así. Entonces yo quiero que tú nos des tu opinión sobre cómo quieres que sea el mundo, sobre qué le dirías tú si tuvieras aquí al mayor gobernante del mundo ahora mismo y dijeras, mira, pues yo quiero que esto sea así. ¿Qué le dirías? Pues a mí me gustaría que fuese un mundo, pues, que no hubiese guerras, que hubiese paz, que no hubiese... Que hubiese... Como soy parte científico, me gustaría que se desarrollase la ciencia y que para bien de los demás y que podamos evolucionar hacia un mundo sin fronteras y sin paracón. ¡Ay, me ha encantado Carlos! Y tú, José Manuel, ¿qué le dirías a un joven ahora mismo de 10, 15 años que le tuvieras que educar en valores para que respete siempre y nunca ponga en duda a un hombre como Carlos? Hombre, yo creo que la... la máxima que le diría sería... sería... ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Pero piénsalo fríamente. Es decir, medítalo. ¿Te gustaría que te lo hicieran? Seguramente el... casi me voy a arriesgar el 100% diría... No. Yo lo único que le diría es... No lo hagas. Claro, siempre volvemos al gran problema de que vivimos en un mundo que no hay empatía, no hay un sentimiento de saber poderse en la piel de otra persona. Exactamente, entonces es... tienes que ponerte los zapatos de esa persona para poder y entre comillas emitir un juicio porque tampoco sabes lo que hay detrás lo que esa persona ha pasado con lo que esa persona ha cargado para llegar a esa situación. Y son situaciones que muchas veces, en muchas ocasiones explotan precisamente por la cantidad de lo que hay dentro. La mochila es demasiado pesada y dice hasta aquí llega y hago un bum y explota. Entonces sería eso, el decir caray, ponte en los zapatos. No, es que me aprietan. Bueno, pues entonces no le des esos zapatos a una persona que tiene tu mismo pie porque le van a apretar igual. Entonces, eso es serio. Y yo creo que hoy nos falta mucha empatía quizá demasiado individualismo curiosamente la sociedad de la tecnología la época de la tecnología Pero yo creo que la tecnología es algo bueno. Es bueno, es bueno. Pero estamos en un pequeñito en un pequeñito círculo en una pequeñita zona donde tenemos el ordenador el móvil y sí, hay videoconferencia y puedes hablar con Argentina o con Chile independientemente. Lo cual, como decía Diego, es bueno porque ha habido familias que han tenido que separarse, que marchar y antiguamente ¿qué es lo que había? Las cartas y como mucho, como mucho cuando se podía una conferencia telefónica de hola, ¿qué tal estáis? Bien, adiós. Pero yo creo que hoy nos hemos retraído, nos hemos vuelto hacia nosotros mismos y el espacio donde está el ordenador y el móvil y sí, la comunicación es virtual. Pero yo creo que falta esa sensibilidad del... Sí, yo lo llamaría egoísmo social. No hay otra palabra. Sí, en ese sentido es también un poco que bueno, es que pasó allí vale, hasta que te toca a ti y cuando te toca a ti dices ¡jo! Pues resulta que... Pues resulta que... Entonces, yo creo que no habría que llegar a ese punto de me tocó a mí sino tener esa empatía con el resto de las personas que, bueno, pues una persona puede ser buenísima en un área y en la otra pues puede tener dificultades. Las inteligencias múltiples de GANEL, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú, Carlos, por lo que tengo entendido dentro de la asociación eres el encargado de todas las redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más tareas desempeñas? Pues la cartelería y lo que se me han mandado informática. Por ejemplo, si algún día hay que configurar alguna wifi o algo pues el que me encargo soy yo o poner algún ordenador a punto porque se ha olvidado algún programa o porque no sabe manejar cierto punto del sistema operativo. O sea, eres como un community manager de la asociación y luego además te encargas del tema de ofimática y el tema informática. Sí. ¿Y también vas a alguna clase dentro de la asociación porque para los que no lo sepan dentro de nuestra asociación también tenemos muchísimas clases en las que voluntarios son los encargados de hacerlas de profesores? ¿Vas a alguna clase allí? No, pero normalmente suelo asistir a los cursos que ofrece la plataforma del voluntariado. Y, Carlos, ¿cómo llegaste a esta asociación? Pues estaba desnortado y entonces lo que se me hizo fue crear un proyecto de vida. El proyecto de vida tengo que darle un atus o una belé porque no sabía exactamente cómo sería ese proyecto de vida. Entonces se me vino engañado, se me hizo cursos, algunos que me gustaron más, otros que me gustaron menos y fueron los que decidieron pues cuál es el proyecto de vida, cuáles eran mis actitudes y en qué podía encajar dentro de la asociación. ¿Y qué tipo de cursos o a qué tipo de clases has estado en la asociación? Pues de cartelería, de Canva o de, por ejemplo, de lenguaje inclusivo. ¿Y qué tipo de servicios profesionales han puesto en la asociación Activos y Felices para ti para que tú lleves a cargo tu plan de vida? Pues han puesto las redes sociales, han puesto el Facebook, el Instagram, han puesto también pues toda la cartelería, llegó también todo lo de Aleco y todo eso y bien. Vale. Y tú, José Manuel, ¿qué plan de vida tienes a partir de ahora que, como ya vemos, es tu primer día con esa asociación? Bueno, pues iremos desarrollando en principio a ver al final cuál son las, el área o las áreas a las que me asignan y eso no quiere decir que, por supuesto, si en otro campo puedo echar una mano ahí estaré. Me comentó la presidenta precisamente y una voluntaria de un proyecto muy interesante, muy muy interesante desde mi punto de vista evidentemente, que es la domotización en las personas mayores. Es un hecho y ahí está tristemente la estadística de que cada vez se va viviendo más pero cada vez hay mayor soledad como decía antes nos cerramos excesivamente o demasiado y hay muchas personas mayores que bueno, pues no tienen realmente quien les pueda atender. A veces simplemente una conversación de media hora y decir oye, tómate un café o lo que sea es es importante porque la persona lo único que necesita es hablar pero también lógicamente a medida que pasa la edad va habiendo dependencias va habiendo carencias nos vamos volviendo lógicamente en ese sentido pues van apareciendo esos pequeños parches y en las zonas rurales pues come esa persona se alimenta adecuadamente está demasiado tiempo a cama le ha pasado algo es una invasión de intimidad y privacidad no es una ayuda quizás alguien no pueda considerar así tal su derecho pero a mí me parece que no que es todo lo contrario es decir esa monitorización de las actividades es algo yo creo que no haría falta si tuviéramos lo que comentaba antes es decir esa empatía de los vecinos bueno pues nos vamos a turnar y cada día de la semana uno o una va a pasar como estás necesitas algo estás bien hay gente que no puede salir a hacer la compra y que vamos a hacer que se muera de hambre entonces es decir ver cuáles son esas necesidades y ponerles remelo obviamente esto es un proyecto es un proyecto ambicioso pero es un proyecto que yo creo que se puede llevar a cabo perfectamente y a recuperar claro yo creo que ahora con el tema de nuestros mayores volvemos a lo de antes porque sufrimos un egoísmo social los jóvenes estamos centrados en el postureo en las redes sociales en vivir su vida y nos dan cuenta que nosotros hoy en día somos lo que somos gracias a nuestros mayores ya con el tema de los derechos las libertades hoy somos lo que somos por lo que han luchado por nosotros entonces yo creo que no tendríamos que dejar nunca de lado a una persona que ahora mismo necesita nuestra ayuda si pero en ocasiones esa persona resulta como tú bien decías y acabas de apuntar sobre postureo sobre redes sociales sobre el aspecto sobre el que dirán el que no dirán no puedo ponerme esto bueno puedes poner esto si te gusta pues póntelo y se acabó pero como que es todo o sea la gente mayor como que ya ha cumplido una misión en la vida y a partir de ahí dices bueno apártate vale hay que ir cediendo esos terrenos pero cediéndolos yo creo que de una forma comprensiva para ambas partes es muy duro ver como la edad te va haciendo perder determinadas facultades y lo que comentábamos antes ponerse en los zapatos a ver mi padre o mi abuelo o tío o en fin cualquier persona o el vecino como se sentirá cuando antes podía hacer esto en en una mañana y ahora no puede ni siquiera dar tres pasos seguidos entonces esa esa falta que a veces es la rabia de ver como vas perdiendo facultades y el decir esto es un estorbo esto la verdad es que es un trasto viejo y a ver como a ver como lo podemos quitar en el medio yo creo que ese es uno de los planteamientos que se debería de tener en cuenta pero lo debería tener en cuenta cada uno por ser mismo muy bien pues muchísimas gracias José Manuel por tus palabras muchísimas gracias Carlos por venir y nos vemos en el siguiente programa de Mauricio y la Dora somos activos y felices a vosotros a vosotros chau 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 chau